Estás escuchando las mezclas de DJ Santana Llegó el mambo ¡Durísimo! Huele a la que me sube la temperatura Huele a la que me sube la temperatura Son buenas y son chulas Tú tienes tantas cosas que a mí me chulan Huele a la que me sube la temperatura Tú eres la que me sube la temperatura Tú eres la que me sube la temperatura Tú eres la que me sube la temperatura Son buenas y son chulas Las mujeres son buenas, las mujeres son llorando Y yo te entrego a ti esta vida mía Y yo te entrego a ti esta vida mía Pa' que tú la llenes de chulería Pa' que tú la llenes de chulería ¡Que que! ¡Tanque asustado! ¡Durísimo! ¡El number one! ¡Cachismo! ¡Pum! ¡A que repete! Esta será la última vez que digo lo que siento Ya no voy a hablarte más de mis sentimientos Te mando flores, te mando mail Tú no contesta y ya no sé qué hacer Lo último que he hecho es escribir esta canción Para ver si llego a tu corazón Cambio de lenguaje y de moderación A ver si entienden en esta ocasión Que tú me pones rápido, tú me pones rápido y acelerado Tú me pones rápido, tú me pones rápido y acelerado Tú me pones rápido, tú me pones rápido y acelerado Tú me pones rápido, tú me pones rápido y acelerado Es que tú me llevas 115 mami Cógelo a 10 Yo quiero una de esas ¡Durísimo! ¡Desapuérame hermano! Ay, me picó una cosa Yo estaba en el río Me estaba bañando con el amor mío Ay, me picó una cosa Yo estaba en el río Me estaba bañando con el amor mío Ella me decía Ay, papi, tengo miedo Déjame en la orilla Y no cojas pa'l medio Ella me decía Ay, papi, tengo miedo Déjame en la orilla Y no cojas pa'l medio Le dije tranquila Quiero andar conmigo Ven pa' acá pa'l medio Y vámonos, cariño Le dije tranquila Ven pa' acá conmigo Vámonos pa'l medio Y ven acá, cariño Y me la llevé Pa'l medio Pa'l hondo Pa'l medio Pa'l profundo Pa'l medio Pa'l medio Pa'l medio Pa'l medio Pa'l medio Pa'l medio Pa'la gozadera Pa'l medio Pa'la bailanera Pa'l medio Pa'la gozadera Pa'l medio Pa'l medio A lo hondo Pa'l medio Pa'l medio Pa'l medio Pa'lo profundo Pa'l medio Pa'l medio Pa'lo hondo Pa'l medio Pa'l medio Pa'l medio Vols Vam Y llegó Al número uno Y yo no quiero un pan si no es pa' compartirlo Yo no quiero un beso si no voy a sentirlo Y no quiero un camino si no es pa' recorrerlo Ni unos ojos bellos que yo no pueda verlo Y yo no quiero un día sin su amanecer Ni tenerte cerca sin rozar tu piel Y yo no quiero un trago si es sin mis amigos Ni dormir con nadie que no sea contigo ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! Ella tiene una cosa que amarra Ella tiene una chulería Ella tiene una cosa que amarra Ella tiene una chulería No me pregunten cómo la conocí No me pregunten cómo me enamoré No me pregunten cómo la conocí No me pregunten cómo me enamoré Se hizo dueña de todo lo que había Todas mis noches y mi fantasía Se hizo dueña de todo lo que había Todas mis noches y mi fantasía Ella tiene una cosa que amarra Ella tiene una chulería Ella tiene una cosa que amarra Ella tiene una chulería Anclé mi vida en su corazón Y desde entonces yo vivo por ella Anclé mi vida en su corazón Y desde entonces yo vivo por ella Hasta puedo oler su perfume Aunque a veces no la tenga cerca Hasta puedo oler su perfume Aunque a veces no la tenga cerca No, no Ella tiene una cosa que amarra Ella tiene una chulería Ella tiene una chulería ¡Cachimbo! ¡De nombre Juan! ¡Gurísimo! ¡Cachimbo! ¡Toni! ¡Qué queso amarra! ¡Gurísimo! Y todo el que está aquí Vino a gozar Todo el que está aquí Vino a gozar Todo el que está aquí Vino a rubiar Todo el que está aquí Y vino a rubiar Vengan mujeres Vengan a vacilar Mujeres vengan, vengan a vacilar, porque esta rumba ya se va al mar Que venga pueblo, la gente mía, porque llegó aquí la alegría Pa' que no goce, pa' que no baile, dale, 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 dale Dale, 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 dale Bailándolo, gozándolo, lliándolo, dale, dale que dale, dale que dale Ahí por arriba, ahí por abajo, dale, 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 dale Y yo sigo, adelante, adelante Recórrelo, Ramón, pa' que goce ¡Buenísimo! Ya me curé, ya estoy curado Ya me curé, ya estoy curado Ya me curé, ya estoy curado De su cariño falso, ya me he liberado De tu cariño falso, ya me he liberado No quiero nada contigo, apunta pa' otro lado No quiero nada contigo, ya estoy curado, curado Ya me curé, ya estoy 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 curado Y es que yo no vuelvo a entregar el corazón, y es que yo no vuelvo a entregar el corazón Siempre te pagan con la desilusión, siempre te pagan con la desilusión Ya me curé, ya estoy curado, ya me curé, ya estoy curado 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 Ay, de tu amor me he liberado Ay, de tu amor Zumbay La van a volar Durísimo Y sigan, vamos Y eso pasó A la mujer hay que mantenerla contenta 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 Si quiere un besito Si quiere un abrazo Si quiere ternura Si quiere cariño Claro que se le da Y que se le da Y que se le da Y que se le da El hombre que quiere Amarrar a su mujer El hombre que quiere Amarrar a su mujer Tiene que estar claro Tiene que entender Tiene que estar claro Y tiene que entender qué A la mujer hay que mantenerla contenta A la mujer hay que mantenerla contenta A la mujer hay que mantenerla contenta A la mujer hay que mantener la contenta Si quiere un besito, si quiere cariño Si quiere ternura, ella es perdida Se le da, se le da, se le da Se le da, se le da, se le da La mujer se amarran, hay con chulería Que ella se amarran, hay con chulería Dándole cariño, 24 al día Yo mamá La banda gorda ¡Durísimo! La banda gorda Y que así te amamos Ay, la gente se pregunta ¿Qué ya me ha dado? Para tenerme loco y enamorado Que cuál será el secreto Pa' tenerme enchulado Que cuál serán los trucos Pa' tenerme amarrado Y si supieran que tienen la razón Que por primera vez Te entrego el corazón Que todos sepan lo mucho que he cambiado Que no salgo a la calle Porque estoy enchulado Que ella me tiene enamorado Y que yo no salgo a la calle Que ella me tiene Y que yo no salgo a la calle Me tiene, me tiene, me tiene Enamorado Y que yo no salgo a la calle Hay de sus ojitos Me tiene la calle Hay de esa boca Y de su cuerpazo Enamorado Hay enamorado Hay entusiasmao Hay que diga lo que diga Se ha ido mi corazón Hay que murmuren Que estoy apreciado Y que me ponen los ojos Ella es la que cambió el cheque Y yo A llorar para Matija Me coge los Rambón A que goce Ay, tita Bonísimo Ay, de ese cariño Saben De ese cariño Que ella es tu sojo Ellos son mi locura Ellos son mi antojo Ellos son mi locura Ellos son mi antojo Eso que tú quieres Por ahí guardao Eso que tú quieres Por ahí guardao Que nadie duro Ay, lo he probao Ay, que nadie duro No he probao Y de tu dulzura De tu melao Ay, de tu dulzura De tu melao Quiero de tus ojos De tu tumbao Que por lo que sea Que por lo que sea Lo que tú me des Lo que tú tengas Y dame Y dame Ay, dame Y dame Y dame Y dame 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 de eso Yo quiero que tú lo bailes conmigo Porque lo que traigo Porque lo que traigo es melao Yo quiero que tú lo bailes conmigo Porque lo que traigo es melao De la caña traigo el azúcar Y de los cueros su tumbao De la caña traigo el azúcar Y de los cueros su tumbao Para la tita Para Ibi Para Yossi Para Paola Para Sonia Y para Loli Para Mabel Para el aire Para Nicole Para Yanela Y para Mami Este melao Este melao que yo tengo A nadie se lo he comprado Este melao que yo tengo A nadie se lo he comprado Este es Ignacio conmigo Y yo tengo mi melao Este es Ignacio conmigo Y yo tengo mi melao Para Elma Para Vanessa Para Priscila Jennifer Para Pamela Para Carmen Para Gira Para Marcelo Si no preguntaría yo si Si yo tengo mi melao Durísimo Y todo el mundo Gozando Mi dame que chimbo Que yo quiero que me desca chimbo Mi dame que chimbo La banda gorda Doña Faso Doña Nina Gracias por verme Generado Lo máximo Producción Ahí 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 No lo muevo Si te gusta el mambo Gózatelo aquí Claro que si te gusta el mambo Gózatelo aquí Óyeme DJ Déjamelo ahí Y ando con mi mami Y déjalo ahí Déjalo ahí No lo muevo de ahí Déjalo ahí No lo muevo de ahí Déjalo ahí No lo muevo de ahí Que baila tout el mundo y lo que suena aquí Que baila Todo el mundo oí lo que suena aquí Óyeme DJ, déjalo ahí Que a mi negra le gusta y déjalo ahí Déjalo ahí, no lo muevas de 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 ahí ¡Cachimo! Llegó el capitán Llegó el capitán ¡La Banda Gora! Estás escuchando las pésilas de DJ Santana Llámame a los panas, los amigos míos Llámame a los panas, los amigos míos Dígale que vengan, que yo te encendío Dígale que vengan, que yo te encendío Yo traigo fuego, traigo fuego Pa' la cintura, pa' la cadera Pa' que no baile, pa' que lo goce Pa' que no baile, que vengan mujeres Pa' la gozadera, mujeres becas Pa' la gozadera Dígale que lo que traigo es esta candela Dígale que lo que traigo es muchas candela Ay, yo traigo fuego, pa' que lo goce Pa' que no baile, pa' que no goce Yo traigo fuego Llámame el corillo, los amigos míos Dígale que vengan, que tú te encendío Dígale que vengan, que tú te encendío Dígale que yo traigo fuego, yo traigo fuego Yo traigo fuego, yo traigo fuego Pa' la cintura, pa' la cadera Pa' la cintura, ay, pa' la cadera Pa' que no baile, pa' que lo goce Pa' que lo goce Pa' que lo goce Ay, que no se para el mambo Pa' la gozadera Que no se para el mambo Y pa' la gozadera Dígale que lo que traigo es esta candela Pa' que lo goce Pa' que lo goce Pa' que lo goce Pa' que lo goce Que no se apague el mambo Que no se acabe el mambo Que siga la rumba Seguimos vacilando Que siga la rumba Y que lo se para el mambo La gente quiere seguir gozando, seguimos, dale, a donde le doy, dale, 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 a donde le doy, dale, 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 Que no se apague el mambo, que no se acabe el mambo Oye, John Barry Viajurito Sansón, que no se acabe el mambo, ¿no? ¡Gurísimo! ¡Ajá, gorda! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá, gorda! ¡Gurísimo! Tengo una negra, tengo una negra, tengo una negra Ella me enchula de cuerpo hermoso, cintura de agua, ojos de luna Y ellos me embrujan cuando me besan, cuando me besan, cuando me besan Me sube al sol y me calienta y se me olvida, y se me olvida ¡Ay, quién yo soy! Ella me eleva, con su hermosura, y solo al verla, causa locura Como volcán, que hace erupción, le prende llama a mi pasión Hay tengo una negra que me siente y me sube la temperatura Hay tengo una negra que me siente y me sube la temperatura Hay tengo una negra que me siente y me sube la temperatura Hay tengo una negra que me siente y me sube la temperatura Hay tengo una negra que me siente y me sube la temperatura A la negra mía le dicen la soviética, porque ese cariño baja ¡Avanta, gorda! ¡Durísimo! ¡Avanta, gorda! ¡Avanta, gorda! ¡Avanta, gorda! ¡Avanta, gorda! No tiene ningún problema, porque para estar contigo no tiene ningún problema Yo tuve que dejarme de la mujer que tenía Yo tuve que dejarme de la mujer que tenía Le invitaba a todas partes y ella nunca quería Le invitaba a todas partes Vieja, acompáñame La mujer de guerra, eso sí son buenas, porque para estar contigo no tenemos ningún problema Se me amargaba la vida y tenía mis motivos, era mi mayor anhelo que ella estuviera conmigo Era mi mayor anhelo, vieja acompáñame La mujer de guerra, eso sí son buenas, porque para estar contigo no tenemos ningún problema Porque para estar contigo no tenemos ningún problema Y tú me decías que no, que no, que no, que no Y tú me decías que no, que no, que no, que no Y tú me decías que no, que no, que no, que no Y tú me decías que no, que no Pero vieja La mujer de guerra, eso sí son buenas La mujer de guerra, necesito buena Porque para estar contigo, no tiene ningún problema Porque para estar contigo, no tiene ningún problema ¡Naveca, Chimo! ¡Venga, suazo! ¡Y quiero que! La manda gorda Y ahora vengo con la cura Oye, dile a mi hembra que venga pronto Pa' que me quite esta amargura Ella lo sabe, que ella es mi cura Ella lo sabe, que ella es mi cura Dile que esta tristeza me tiene al borde De la locura Y ella lo sabe, que ella es mi cura Ella lo sabe, que ella es mi cura Noches que yo no duermo Días amargos, noches sin sueño Dile que venga, mi negra chula Y ella lo sabe, que ella es mi cura Ella lo sabe, que ella es mi cura Dile que venga pronto Y saque mi alma de esta amargura Y ella lo sabe, que ella es mi cura Dile que para este mal de amor Ella es la cura ¡La banda gorda! ¡La banda gorda! ¡Dumbrad! 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 Me llamaron a buscar y me estaban esperando Y he venido muy contento a traerle mucho mambo Y es que vine a darle mambo Pa' que lo gocen, ay pa' que lo bailen Mambo, pa' que lo vacilen Mambo, ahora llegué Mambo, y cojo el mando Mambo, ya toda mi gente Mambo, me traigo mi mambo Mambo, ya todo hice así Y colo, colo, agarra lo que sea tuyo El mambo, y colo El mambo, agarra lo que sea tuyo Soy dominicano y traigo mambo Pa' que lo gocen, mambo Pa' que lo vacilen, mambo Pa' que lo disfruten, mambo Ahora llegué, mambo Y cojo el mando, mambo Ya toda mi gente, mambo Me traigo mi mambo Mambo, ya todo hice así Y colo, colo, agarra lo que sea tuyo El mambo, y colo, colo Agarra lo que sea tuyo Te dije que vengo y traigo Mambo, pa' que lo gocen, mambo Pa' que lo vacilen, mambo Pa' que lo disfruten, mambo Ahora llegué, mambo Y cojo el mando, mambo Y a toda mi gente, mambo Traigo mi mambo, mambo Para los barileos de Boston Que luego un equipo de pelota, eh Recuerdo, Ramón Dame agua, que tengo calor Dame agua, que tengo calor ¡Me quemo! Dame agua, que tengo calor Dame agua, que tengo calor Pero Arturín, ¿y qué tú buscas en la calle sin cabeza, muchacho? Oh, pero tú crees que este calor está fácil, esto es pa' hombres La banda es gorda Dame agua, que tengo calor 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 Resulta bien fascinante un verano en Nueva York Resulta bien fascinante un verano en Nueva York Mujeres con poca ropa, porque hace mucho calor Mujeres con poca ropa y mire esa mami Dame agua, que tengo calor 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 Dame agua que tengo calor Dame agua que tengo calor Y el frío se fue de viaje, invito a la primavera Y en los parques y la playa, todo es una gozadera Y en los parques y la playa, todo es una gozadera La gente bota el complejo y se pone lo que sea Y no le da mente a nada, no importa como se vea Y no le da mente a nada, no importa como sea Dame agua, que tengo calor 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 Écheme agua, agua, agua Estás escuchando las teslas de DJ Santana Y llegó Peña Suazo ¡Durísimo! Calienta el top, son tan fríos Está relajando Calienta el top, son tan fríos ¿Quién era que estaba aquí? Calienta el top, son tan fríos ¿A quién no sabe de eso? Calienta el top, son tan fríos Cuando yo llego a tocar, piden los amigos míos Cuando yo llego a tocar, piden los amigos míos Que le caliente la pista, porque el ambiente está frío Que le caliente la pista, porque el ambiente está frío Enseguida le doy mambo y yo lo pongo a gozar Porque mis amigos quieren música pa' disfrutar Todos me piden a coro y hasta se me hace un lío Me dicen, llegó el rey del mambo Calienta el top, son tan fríos 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 ¿Y quién era que estaba aquí? Calienta el top, son tan fríos Usted está relajando Calienta el top, son tan fríos Calienta el top, son tan fríos Es que él no sabe de esto, ¿no? ¡Durísimo! Se armó la rumba, que vengan todos pa'l can Se armó la fiesta, que vengan todos pa'l can Hombre, mujeres y niños, vengan todos a gozar Llegó la banda gorda, y aquí se va a bailar mi hermano El que quiera bailar conmigo, que venga 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 Si Loli quiere bailar, a Loli, que venga Si Juana quiere gozar, a Juana, que venga Si Karina quiere bailar, a Karina, que venga Si Paola quiere rumbear, a Paola, que venga El que quiera bailar conmigo, 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 que venga Y todos mis fans también lo bailan conmigo Alfredito, Minaya, More y la Negra Pola Y siguen llegando parte de mis amigos a bailar conmigo Paero, Richard, Fabito, Omar, Manolo, Francis, Cali, Perfín A los que me tiran, te diré que se aquieten Porque traigo mambo, pa' que me respeten Y que no pierdan su tiempo, que miren la realidad Que se llega trabajando y no haciendo maldad A los que me tiran, te diré que se aquieten Porque sigo duro, duro, pa' que me respeten A los que me tiran, te diré que se aquieten Porque sigo duro, duro, pa' que me respeten Y el que quiera comprobar, si yo tengo swing Que se ponga los guantes, que venga pa' el ring Que le voy a demostrar, que aunque soy callao No me va a pasar del segundo round A los que me tiran, te diré que se aquieten Porque sigo duro, duro, pa' que me respeten A los que me tiran, te diré que se aquieten Porque sigo duro, duro, pa' que me respeten Y que con envidia no se llegue a ninguna parte Y que con envidia no se llegue a ningún lado Dile cómo se llega Trabajando, tirando para Repíteselo Trabajando, tirando para la calle Y como dicen algunos jugos de pasajeros Si te causo envidia Trabaja como yo Tenga esfuerzo Y creo que la banda gorda Dulísimo Dulísimo Tú pensaste que yo Tú pensaste que yo Tú iba a llorar por ti Y iba a sufrir por ti Me iba a pasar el tiempo Siempre pensando en ti No supiste apreciar No supiste apreciar El amor que te di Quizás porque sabría Si yo te amaba tanto Te burlaste de mí Jugaste con mi amor Jugaste con mi amor Me hiciste mucho daño Siempre me tuviste Siempre me tuviste En un segundo plano Pues cuídate el jardín Otra lo cultivo Y lamentablemente Pasó lo que pasó Ahora tengo otro amor Lo digo con orgullo ¿Sabes por qué te dejé? Pa' que no descuide lo tuyo Por eso te dejé Pa' que no descuide lo tuyo Por eso tengo otro amor Pa' que no descuide lo tuyo Que lo entregue en mi corazón Pa' que no descuide lo tuyo Y que me da todo su calor Pa' que no descuide lo tuyo Un amor que a mí me quiere Pa' que no descuide lo tuyo Muéstralo a su corazón Pa' que no descuide lo tuyo Esa mujer es loca conmigo Pa' que no descuide lo tuyo La banda gorda ¿Cómo está tu papá, Turín? Ya lo sabes Me alegra ver que la gente Me alegra ver que la gente Que con mi música está gozando Que se preocupen por mí Que se preocupen por mí Que me vivan preguntando Que no me deje caer Que no me deje caer Siempre me están deseando Que me agarre bien de Dios Que me agarre bien de Dios Y que siga trabajando Yo feliz de la vida Yo feliz de la vida Pues me gusta lo que hago Me enamoro cada día Me enamoro cada día Mucho más de mi trabajo Por eso a los que me siguen Quiero decirle cantando Que agradezco con el alma Que me estén apoyando Que con la ayuda de Dios Seguiremos trabajando Pueden estar seguros Que ahora que falta mambo Que seguiremos pa'lante Que ahora que falta mambo Que seguiremos progresando Que ahora que falta mambo Con tanta gente que me quiere Que ahora que falta mambo En la calle disfrutando Que ahora que falta mambo Y mi música bailando Que ahora que falta mambo Es que la gente a mí me quiere Que ahora que falta mambo ¿Quién mambo? Mi compadre Y es verdad que usted tiene su vida Compadre Vamos a darle mambo Máñete, máñete Donde quiera que yo llego Yo siempre llego cantando Donde quiera que yo voy Yo siempre llego cantando Y la gente a mí me dice Peña sos el rey del mambo Y la gente a mí me llama Peña sos el rey del mambo Y soy un hijo del pueblo Y el pueblo a mí me ha apoyado Y soy un hijo del pueblo Y el pueblo a mí me ha apoyado Y es por eso que me llaman Peña sos el rey del mambo Y es por eso que me dicen Peña sos el rey del mambo Porque yo siempre seré Peña sos el rey del mambo Y nunca te fallaré Peña sos el rey del mambo Mi mambo yo te daré Peña sos el rey del mambo Y tengo mambo, mambo pa' ti, mambo pa' aquel, mambo pa' el, pa' ti también Y el sigue, que sigue, que sigue, que sigue el mambo Oye lo bien que te dije que tengo Mambo pa' ti, mambo pa' aquel, mambo pa' el, pa' ti también Y el sigue, que sigue, que sigue, que sigue el mambo ¡Vamos! ¡Déñez paso! ¡Dínalo! ¡Y quédate! La mata gorda, como siempre ¡Gurísimo! Y ahora vengo Como la lámpara de ya soy Y si te mojas, no te empato Y si te sojas, no te empato Y si te mojas, no te empato Y si te sojas, no te empato ¡Guau, guau, 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 guau! Y ahora te falta mambo Estás escuchando las mezclas de DJ Santana ¿Y qué es lo que? ¡La banda gorda! ¡Gurísimo! Por más que tú lo niegues Por más que tú lo niegues Yo te quiero decir Que vayas donde vayas Y esté con quien esté Tú pensarás en mí Por más que brinque y salte Por más que brinque y salte Por más que brinque y salte Yo te quiero decir Que vayas donde vayas Y esté con quien esté No vivirás sin mí Te puedes ir a China Tal vez para construir Donde quiera que vayas Tú pensarás en mí Y dile a quien tú tienes Que tú no eres feliz Que no querrás tu tiempo Porque tú mueres aquí Tú mueres aquí Aquí Tú mueres aquí Por más que brinque y salte Tú mueres aquí Tú mueres aquí Tú mueres aquí Por más que brinque y salte Tú mueres aquí Tú mueres aquí Tú mueres aquí Por más que brinque y salte Tú mueres aquí Tú mueres aquí Tú mueres aquí Por más que brinque y salte Tú mueres aquí Peña Suarzo Dímelo La banda gorda ¡Hulín! ¡Machate, machate, machate! Y llegó la banda gorda ¡Hulín! ¡Hulín! Ando buscando una novia, que me entregue su cariño Que me trate delicado, como si yo fuera un niño Que sea yo ya conmigo, delicada y bien sabrosa Que me dé mucha dulzura, una mujer cariñosa Una mujer que si llego, seguido no brinque arriba Que me dé muchos besitos, me diga tú eres mi vida Porque la mujer que busco, no la quiero ni su alante La quiero con el controle, que me salga un cuarto bate Que me ame, que me apriete, que me diga que me quiere Que me beses, que me ame, que me apriete Que me diga que me quiere, que me beses Que me dé ternura, que me dé dulzura Que me asfixie, que me beses Que me controle, que me apricione, que me dé mucho cariño Que me beses Yo solamente quiero una mujer Treinta, treinta Oye Cama de cintura Cama de candela 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 Y llegó Una bata gorda ¡Jurísimo! Y quiero que tienes negro Que esta aficial amargo Y quiero que tienes negro Que enseguida se casó Y quiero que tienes negro Que esta aficial amargo Y quiero que tienes negro Que enseguida se casó Margo se casó con Julio Le pregunté qué pasó Y mirándome a los ojos Margarita me sonrió Margo es una rubia hermosa De los largos ojos de gatos Y Julio es un morenito Del color de mis zapatos Cuando yo le pregunté Margarita qué pasó Sencillamente me dijo Es que el negro pega con todo El negro, el negro, el negro pega con todo El negro, el negro, el negro pega con todo El calor del presidente Un traje formal Lo protocolar Y si te van a enterrar Lo negro El negro pega con todo Si no preguntan al piano Por qué tiene las teclas negras Y en tuta plaza Pobre y gorda ¡Purísimo! ¡Avivo! Me dice Me cuenta Que ya no me quiere Que ya me olvidaste Que ya no me amas Que ya no me extrañas Que no quieres saber de mí Por eso me dejaste Y me dice Me cuenta Que tienes otro amor Que me has olvidado Y que solamente piense en él Que solamente lo quiere a él Y eso que tú dices Y eso que tú dices Y tú misma te lo crees No me vengas con el cuento Sin que ya tú me olvidaste No me vengas con el cuento Sin que ya tú me olvidaste Parece que se te olvidó Que yo mando en tu corazón Parece que se te olvidó Que yo mando en tu corazón Y quien te domina Soy yo A quien tú quieres Soy yo A quien tú amas Soy yo A quien te vuelve loca Soy yo Aunque andes con él Soy yo A quien te eriza la piel Soy yo A quien te pone nerviosa Soy yo Mujer Soy yo No me vengas con el cuento Ay, no me vengas con el cuento Parece que se te olvidó Que yo mando en tu corazón Y quien te domina, quien te vuelve loca Te remate a quien tú quieres Aunque andes con él, te pones nerviosa Cuando tú me ves, mujer No me vengas con el cuento No me vengas con el cuento Parece que se te olvidó Que yo mando en tu corazón Parece que se te olvidó Sí, que yo mando en tu corazón Tú sabes que yo estoy frío contigo Y yo lo que La batagona Que tú estás flaca No me vengas con el cuento ¡Durísimo! ¿Y quién te lo dijo? El que maltrata a una dama El que maltrata a una dama No tiene perdón de Dios Parece que no ha pensado Parece que no ha pensado Que una mujer lo perdió Las mujeres no se maltratan Las mujeres no se maltratan Solo se le da cariño Cuando Dios las quiso Le encomendó en su misión Que ya nos quieran cariño Y nosotros mucho amor Cuando Dios las quiso Le encomendó en su misión Que ya nos quieran cariño Y nosotros de todo Las mujeres no se poten La mujer no seégal Las mujeres no Para darle amor Las mujeres no La mujer no Para darle amor Su mujer no ¿Para qué? Las mujeres no Para darle amor Su mujer no Para darle cariño Las mujeres no Para darle Cariño Mami Soy yo El suami gurú de banal, visítame Y te lo que es, la banda gorda ¡Gurísimo! Y cuando tú quieras cariño morena Tócame la sirena Me encontraba preocupado, me encontraba preocupado Mi novio me hacía dos tímidas y nunca me decía nada Cuando ella quería cariño, cuando ella quería un besito Ella tiene que entender que yo no soy divino Me encontraba preocupado, me encontraba preocupado Porque el problema era grave y había que solucionar Yo tenía que buscar una señal, un motivo Algo que a mí me indicara Cuando ella quería cariño Y pensando yo encontré una solución bien buena Entonces le dije, mami Ven acá, ven acá, ven acá Ven acá, ven acá, ven acá Cuando tú quieras cariño Tócame la sirena Así Ay, cuando tú quieras cariñito morena Tócame la sirena Y yo te resuelvo el problema Tócame la sirena Mujeres, mujeres, ya leeres, ya no he de problema Cuando te quieras que su marido le da cariño No es un problema Ay, cójame el truco, coge la seña Tócame la sirena Todo te quieras que su marido le da cariño No es un problema Cuando te quieras que su marido le da cariño Tócame la sirena Ay, cuando tú quieras cariñito morena Tócame la sirena Y yo te resuelvo el problema Tócame la sirena Mi amor ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Y es verdad que yo soy bonito? Sí Visítame Peña Faso, dame, vamos Cógalo ahí Pero que lo que, que lo que, pero que lo que, que lo que La banda gorda Necesito una mujer, necesito una mujer ¿Y cómo la quiere? Cariño, se pico ¿Y qué más? Quema de ternura ¿Y qué más? Quema de cariño ¿Y qué más? Que no se canse de amarme Que sea bien chula Necesito una mujer Que sea como un volcán Que no me deje tranquilo Que siempre me quiera amar Que haga de mi cuerpo Un derroche de ternura Y necesito una mujer Dile a qué tú quieres Candela pura Yo necesito una mujer Que sea bien chula Que no se quise de quererme Candela pura Ay, yo necesito una mujer Que sea bien chula Que no se quise de quererme Candela pura Y que me abrace, que me apriete Que me muerda Que me bese Que no tenga, no tenga, no tenga Ey, yo necesito una mujer Que sea bien chula Y que no se quise de quererme Candela pura Pero no cojo la sábana pa' ti sola Y yo soy del pueblo De donde canta la guinea ¿Qué? 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 Estoy escuchando los mestres De DJ Santana La tropeta La mujer y a mí me quieren Porque siempre estoy gozando La mujer y a mí me quieren Porque siempre estoy gozando Y nunca me echo pa' atrás Yo siempre le doy mi mambo Yo nunca me echo pa' atrás No, no Yo siempre le doy mi mambo Mi mambo la vuelve loca Porque siempre está encendido Mi mambo la vuelve loca Porque siempre está encendido Y seguro que no cambia Ninguno es de mambo mío Es por eso que no cambia Ninguno es mambo mío Si quieres saber si tengo swing De que tengo mambo Si quieres saber quién soy De que tengo mambo Y recuerda Si tu prueba mi mambo No lo cambia, no lo cambia Si tu prueba mi mambo No lo cambia, no lo cambia Y tú me dirás Me gusta, me gusta, me gusta Ay, oye, morena linda Tú me dirás Me gusta, me gusta, me gusta Y tú me dirás Me gusta, me gusta, me gusta Tú me dirás Me gusta, me gusta, me gusta Si quieres probarme swing De que tengo mambo Si quieres saber quién soy De que tengo mambo Y recuerda Y recuerda Si quieres saber quién soy De que tengo mambo Ven, ven para gozadera De que tengo mambo Ven, ven para bailadera De que tengo mambo Ven, ven y prueba mi swing, ven que tengo mambo Ven, ven pa' que lo vacile, ven que tengo mambo Y el mambo La banda gorda, durísimo Si quieres probar mi swing, ven que tengo mambo Si quieres saber que soy, ven que tengo mambo Ven, ven pa' la gozadera, ven que tengo mambo Ven, ven pa' la bailadera, ven que tengo mambo Y el mambo La banda gorda, durísimo La banda gorda, durísimo La banda gorda, durísimo La banda gorda, durísimo